Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Mire, un gusto estar aquí en el terreno, en el campo, en la tierra. Esa tierra que da tanto al ser humano. Sin esta tierra, los ciudadanos no tendríamos cómo alimentarnos. La tierra es el sustento de la sociedad. Pero la tierra sola no es suficiente. Esta tierra fértil que tiene la región Lambayeque en su conjunto y aquí el Valle de Saña, donde nos encontramos, para ser productiva, necesita el complemento, necesita el agua. Tierra más agua es productividad. Tierra más agua más agricultores es progreso y desarrollo. Y tenemos que lograrlo ellos. Yo asumí la presidencia del Perú el año 2018 y recorrí todas las regiones. Y obviamente estuve en Lambayeque. Y cuando vine, sentí el enorme potencial que tiene la región. En diversos aspectos, tiene un potencial en varios sectores, pero principalmente en el sector agrícola, por su calidad de tierra, por su clima, este clima que tiene, por el agua, por la fuerza del trabajador agricultor y agricultora, principalmente. Pero necesitamos que el agua que vemos en enormes cantidades en la época de lluvias, pero que la vemos pasar incluso haciendo daño, tenemos que regularla, tenemos que almacenarla para protegernos de los efectos negativos cuando hay niños. Y poder usar esa agua de manera regulada durante todo el año. Y eso que es algo tan simple de entender, eso que lo saben ustedes los agricultores, ¿por qué no se hace a pesar de los años que ha pasado? Este embalse de las delicias, ¿cuántos años están esperando los agricultores? ¿Cuántos? 20, 30, 50 años esperando los agricultores. No solamente ustedes, sino sus ancestros, sus padres. Tenían problemas de usar un agua regulada. Y sabían, porque el agricultor es sabio, sabe cuál es la solución, dónde tiene que represarse. Lo que falta es hacer el estudio técnico de ingeniería para llevar adelante este proyecto. El año 2018 que vine, dije, vamos a hacer la presa de las delicias. Dame el expediente técnico. No, no hay. Pero ni siquiera expediente técnico tiene. Entonces, es un proyecto que es viable. No, no tiene viabilidad. Por eso le pedí al ministro que a través de una norma lo pongan. Y por eso el año pasado, 2019, recuerdo, el 20 de agosto, se dio la viabilidad del embalse y obras complementarias de las delicias para atender las necesidades de toda la cuenta de Río Saña con una inversión superior a los 600 millones de soles. Y lo aprobamos esa viabilidad. Y entonces ya con la viabilidad tenemos que dar el siguiente paso. La elaboración del expediente técnico. Y luego de un proceso, el día de ayer ha concluido con el consentimiento de la selección de la consultora que va a ser el expediente técnico. Que es el último paso para poder ya construir el embalse. Y es un proyecto ambicioso dado que una presa en el mismo río se puede colmatar, se puede llenar de material. Esta es una presa lateral. No está en el Río Saña. La bocatoma está en el Río Saña. Tome el agua de Río Saña y lo trae por un canal de 18 kilómetros hasta donde estamos. Ese canal obviamente tiene desarenadores para que venga el agua y esté limpia. Y aquí donde estamos se va a construir la presa lateral del embalse de las delicias. Es una enorme obra de ingeniería. Es una es un embalse que tiene 800 metros de largo. Desde un extremo del cerro donde se apoya hasta el otro extremo. 800 metros. Tiene una altura de 88 metros de altura. Pero lo importante es que va a poder almacenar 80 millones de metros cúbicos de agua. 80 millones que los tenemos en la época de lluvia pero que nos hacen falta todo el año. Y entonces teniendo este embalse vamos a mejorar la productividad de las tierras en actual producción. Y vamos incluso a poder ampliar la frontera agrícola que tanto requerimos. Este proyecto va a beneficiar a 20.000 hectáreas de cultivo. ¿Cómo no apoyarlo? ¿Cómo no respaldarlo? 20.000 hectáreas de cultivo que permite el trabajo al hombre del campo. Que permite la productividad de esta tierra que estamos pisando. Que permite la seguridad alimentaria. Que permite incluso de ser el caso de cultivar productos de agroexportación que generen mayores ingresos al agricultor y genere divisas al país. Todo ello podemos lograr con este embalse. ¿Cómo no apoyarlo? ¿Cómo no priorizarlo? ¿Cómo no asegurar el presupuesto para que esta obra sea una realidad? Y lo estamos haciendo cumpliendo un compromiso. Porque yo soy un presidente que cumple su palabra. Yo vine hace dos años y me comprometí y aquí y me estoy haciendo las palabras. Gracias, presidente. Y he venido con toda una comitiva. No he venido solo. Porque somos un gobierno. Es un equipo de trabajo que ve la problemática de manera multisectorial. Estamos en una hora para mejorar la agricultura. Y entonces vengo con el ministro de Agricultura. Pero además me acompaña el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento porque tenemos un problema serio en la ciudad de Chiclayo y venimos para darle la solución. Y eso lo haremos luego que estaremos en Chiclayo. Venimos también con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La pandemia nos ha afectado a todos. A todos nos ha afectado. Y entonces es el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en que a través de sus programas sociales en que a través del Bono Familiar Universal tiene que apoyar y aquí estamos y viene para verificar cómo va la aplicación de este bono. Viene el ministro de la producción que ve el aspecto de la pequeña y microempresa ve cómo va el tema de la pesca que es también tan importante en una región que tiene el litoral. Somos un equipo que trabajamos y vemos de manera multidisciplinaria las necesidades que tiene la región. Así que yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes de sentir las palabras del presidente de la Junta de Usuarios y además alcalde de Laguna. Estoy muy contento de saber de que con este gran proyecto vamos a beneficiar a todos los distritos que están a lo largo de la cuenca de Río Saña a los distritos de Laguna Saña Cayalti Nueva Arica Hoyotún que están todos dentro de la provincia de Chiclayo cuyo alcalde provincial nos acompaña como también nos acompaña el gobernador regional y la prefecta de Lambayeque. Estamos aquí como se debe trabajar todos como un solo equipo el gobierno regional el alcalde provincial los alcaldes distritales los directivos de los agricultores los propios agricultores que están aquí presentes hombres y mujeres del campo trabajadores que están aquí dispuestos a trabajar juntos esa es la forma de trabajar dejando el escritorio en Lima dejando la oficina burocrática estando aquí en el campo donde se va a hacer la presa aquí en el campo aplausos la banda banda señores estamos de alegría esta es una fiesta para los agricultores la esperanza una nueva era gracias presidente Martín Vizcarra que nuestro Dios te bendiga mucho cuando ya se concluya el expediente que empezamos en este mes porque en el mes de noviembre vamos a firmar el contrato para la construcción de este expediente ya no habrá pretexto para no hacer la obra así que estaremos atentos para que el próximo gobierno que nos suceda porque las elecciones tienen que ser el 11 de abril y somos todos los que tenemos que garantizar todos autoridades instituciones y la población en esas elecciones vamos a elegir las autoridades que tienen que dar la continuidad correspondiente así que sigamos trabajando hay mucho por hacer hemos dado hoy simbólicamente los cheques a los núcleos ejecutores que con su trabajo van a mejorar todo el sistema de riego toda la infraestructura hidráulica canales bocatomas de las áreas que corresponden hoy estamos en la cuenca de Río Saña pero en Pítipo tenemos obras que hemos terminado justo también acabamos de concluir el proceso para la construcción del canal Reque que no está aquí en esta zona pero estamos trabajando la vallega la vallega es grande no podemos estar en cada uno de los sitios pero estamos trabajando en cada una de las cuencas y cuando tengamos el embalse aquí en las delicias no quedará acá porque saldrán los canales laterales derecho e izquierdo alimentando las tierras fértiles y productivas a lo largo del río Saña en consecuencia es un proyecto integral y eso es lo que se trata generar mejora de la calidad de día de ustedes mejorar sus ingresos mejorar la educación con las tablas que ya estamos entregando a los sitios más alejados mejorar el ingreso a través del bono familiar que ya está llegando la región Lambayeque va a ser beneficiaria de 330 mil hogares que van a recibir el segundo bono de los cuales ya han recibido 134 mil hogares han recibido el bono y 200 mil se harán en los próximos días estamos trabajando en función de las necesidades y lo haremos y nada nos va a distraer nuestro trabajo es a favor del pueblo y nada va a distraer el trabajo de este gobierno muchas gracias 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 que serán beneficiadas con esta inversión que sumando la bocatoma el canal aductor el embalse principal de las delillas los canales laterales sumando todo son una inversión de más de 600 millones de soles entonces es una inversión que lo justifica porque son 20 mil hectáreas las que van a ser beneficiar porque la obra también no es una obra pequeña es una obra que tiene 800 metros de largo y 88 metros de altura imagínese ese embalse pero es lo que se necesita para poder almacenar 80 millones de metros cúbicos para regularizar y asegurar el agua para las 20 mil hectáreas señor presidente la inquietud también de la gente ¿cuándo empieza esta obra? miren en este mes de noviembre empezamos el expediente técnico tú sabes perfectamente y la población sabe que sin expediente técnico no se puede hacer entonces vamos a ponerle todo el esfuerzo en correr con el expediente técnico cuando yo asumí el año 2018 no había expediente técnico no había expediente técnico no había viabilidad el año pasado sacamos la viabilidad del proyecto este año ya sale el expediente técnico y con eso está asegurado el financiamiento para que el próximo año empiece la obra hay otros distritos también que van a ser beneficiados y de alguna forma tenemos entendido que en el valle de Sanca también hay un asegurio parecido también está el proyecto concluyéndose ya en el expediente técnico y todo lo demás estamos viendo todo la maíz que es una región grande acá estamos en el la cuenca de río Saña y el valle de Saña pero tenemos una serie de proyectos como lo he dicho ahora estamos también por 14 millones se ha contratado para la construcción del canal Reque y los laterales que son más o menos una inversión de 14 millones pero más o menos 12 mil metros 12 kilómetros de revestimiento de canales en Pítimo ya hemos terminado unas obras que hemos entregado así que estamos trabajando en el ámbito de toda la región la última pregunta la última pregunta nosotros somos un valle que tenemos muchísima agua pero Hoyotún en este momento no tiene una sola gota de agua ¿qué hacer por Dios? ¿cómo hacerle saber a las autoridades que nuestro pueblo se ahoga no tiene agua en este momento el alcalde me ha hecho alcanzar hoy día un documento vamos a revisarlo y vamos a ver la forma cuál es técnicamente de solucionar este problema Excel no trabaja Excel no trabaja por eso vamos a ver eso y lo vamos a trabajar y lo vamos a ver yo